¿Qué rollo gente? Muy buenos días. Bueno, ya son tardes de hecho. Les hago un video flash, un video rapidito porque salió un nuevo código ya. Código de... ¿Cuánto estamos? Agosto, ¿verdad? Sí, código de Agosto. Y se los voy a poner. Aguanten tantito nomás porque ando corroborando que sí sea el que les voy a poner. Aguanten, lo estoy buscando aquí en la computadora. Desde este señor. Ay, ya creo que escucharon algo que no debían. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver el volumen mejor. Y bueno, pues no hay tanto que enseñarles ahorita. Ya hice todas mis misiones. Todo va bien, todo tranqui. Bueno, tengo aquí unas cosillas. Las voy a poner de una vez mientras se actualiza esto del código. Y ahorita se los muestro. El código mensual es de oro y algunos tickets de invocación premium. Ahorita los vamos a poner por acá rapidito. Ahorita se los enseño. Aguanten. Aguanten, aguanten. Aguanten, creo que es un AD y algo es un AD. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ahora sí lo ponemos. Ok. Es un AD. 0840. Tal cual, lo dejo ahí para que le saquen una captura. O para que se lo memoricen. Y ahora sí lo canjeamos. Y ahí tenemos 5 pergaminos de estos. Y 200 de oro. Ok. Rapidito, facilito. Ya tenemos por aquí varias cosillas. 130 de estos. Vamos acumulando un poquito de oro ahí. Y bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Solo les hacía el video para que se enteraran. Va, que salió un nuevo código. Para que lo usen, por supuesto. Ahí si están en la apertura de una vez. Los vayan a canjear. Y eso es todo. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.